Hola, buenos días. Mire, trabajo para Sperpe, la Sociedad para Protección de Especies Recónditas en Pelegro de Extinción, y estoy recaudando donaciones para salvar las siguientes especies recónditas amenazadas, el turón patinegro, el conejo de Asam y la carpa salmón gigante del Mecón. ¿Por cuál estaría dispuesto a donar? Ah, pues es que... Mire, si le sirve de ayuda, ahora mismo en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el turón patinegro está en peligro de extinción, aunque afortunadamente su población está recientemente al alza. El conejo de Asam también está en peligro de extinción y su población está recientemente en declive. Finalmente, el salmón carpa gigante del Mecón está ahora mismo en peligro crítico de extinción con población en declive. Uf, no sé. Si le sirve para situarse, el turón actualmente sobrevive más o menos en los estados de Dakota, del Sur y Arizona, en Estados Unidos. La liebre de forma esporádica en áreas bajas de la cordillera del Himalaya, en Bangladesh, India, Nepal y posiblemente en Bhutan. La carpa salmón anda al leste de Tailandia y laos de Entral. Por aquí, en su barrio, le diré que la gente se tira más por el turón. Ah, ¿sí? ¿El turón? Sí, el turón, siendo el valor medio de las ocho donaciones que llevo hoy de 1.975 pesetas y la mayor donación recibida de 5.000 pesetas. No obstante, esta cifra es algo menor en hogares monoparentales, que no sé si será su caso. ¿Monoparentales? ¿Por qué no pasa y lo hablamos con una taza de té? ¿Qué tipo de té le apetece? ¿Qué me ofrece? Mire, aparte de infusiones de hierbas, tengo el Grey, Lady Grey, English Breakfast, Masala Chai, té rojo puer, que viene de Yunnan, té blanco paimután, té verde japonés, té verde japonés, té ulong, el semi-fermentado taiwanés, este con aroma de jazmín. Y también de Fujian, la psa en su chón. ¿A cuál le apetece más? Hombre, si tiene la psa en su chón, la psa en su chón, por supuesto, con una gotita de leche. ¿Qué tipo de té le apetece? ¿Qué tipo de té le apetece? ¿Qué tipo de té le apetece? Gracias por ver el video.